Hola, hola chicas y bienvenidas a un nuevo video Antes que nada y antes de comenzar este video o por lo menos hablar un poquito más si aún no estás suscrito te recuerdo que te puedes suscribir aquí abajito bueno, te recuerdo y te invito a que te suscribas aquí abajito donde dice suscribirse es completamente de agrapas, ya lo saben y también ya saben que eso me ayuda bastante porque próximamente vamos a llegar a los 300 suscriptores y estoy muy contentota por eso y pues bueno chicas, el día de hoy les tengo la reseña de este producto de la marca de Adara se llama Perfect Brown quise utilizar este producto un poquito antes de este video para que la reseña sea un poquito más honesta porque la verdad no sé si soy la única que le ha pasado que cuando hace videos o prueba los productos las primeras veces tal vez en el momento amas el producto pero después de que comienzas a darle varios usos la verdad te das cuenta de que ya no te gustó tanto como cuando grabaste el video o las primeras veces que lo utilizaste entonces sinceramente no quería que me pasara eso con esta crema así que por eso decidí usarla un poquito antes de este video sin ninguna intención de favorecer o perjudicar el producto es completamente neutral mi gusto como consumidora regular me gustó, no me gustó, por qué sí, por qué no y se han secado, ok chicas? así que si les interesa ver este video o qué es lo que pienso referente a este producto quédense y comencemos ok chicas, para empezar el paquetito se mira así la verdad me gusta mucho siento que el empaque lo hace ver como no sé si lujoso pero lo hace ver un poquito más caro de lo que realmente cuesta recuerden que la marca Adara es una marca bastante económica para mi gusto y bastante buena como todas las marcas tiene sus aciertos y sus no tan aciertos pero eso es en todas las marcas como les comento entonces así se mira el producto desde afuera con su cajita después se abre y así es como se mira ya el producto en sí está al revés así es como se mira el producto ya en sí es un tarrito bastante práctico mono, me gusta el color que yo estoy utilizando es el dark brown o el número de producto el A-E-B-003 como ustedes saben yo aquí todo les pongo porque luego se me va la onda mencionar ciertas cosas entonces yo por aquí todo se los estoy apuntando así es como se mira el producto chicas no recuerdo exactamente el precio pero creo que costó entre 50 y 60 pesos en la página lo muestra como 85 creo pero una vez que vas y lo compras a la tienda es mucho más económico digamos que me costó 60 pesos estoy hablando de poquito más de 3 dólares o sea es nada y así es como está se abre y en la parte de arriba trae lo que es como la sombrita para sellar nuestra ceja la verdad está bastante bien y aquí abajo está lo que es la cremita y como pueden ver en la parte de abajo pues trae la cremita en la parte de arriba trae lo que es la sombrita para sellar así que bueno chicas esto es en grandes rasgos lo que es el empaque el producto entre otras cosas quise grabar el video de esta manera espero que no vaya a quedar muy raro pero a continuación les voy a mostrar un clip donde yo estoy haciendo mis cejas es como un mini tutorial de como hago yo mis cejas y les doy mis comentarios en ese momento y ahorita nos vemos para dar ya mis comentarios finales respecto a este producto voy a comenzar a aplicar mi gel de color pop para cejas para acomodar todos los pelitos y para que no se me vea la ceja tan caída enseguida utilizando mi brochita angulada de la marca color pop ustedes saben que yo siempre utilizo esta brocha para hacer mis cejas y está completamente limpia nuevamente para no favorecer ni afectar esta reseña esta es la parte de abajo del botecito chicas donde trae la crema la parte de arriba trae la que es como un tipo sombrita como ustedes pueden ver yo ahí ya utilice un poquito esta crema en lo personal me he pasado con las cremitas para cejas que es lo que es la que lo que es la parte de arriba viene muy bien pigmentado pero una vez que comienzas a quitar toda la capita de encima la cremita que trae debajo ya no es tan pigmentada entonces no quería que me pasara eso con esta cremita y por eso quise utilizarla algunas veces antes de grabar este video y comenzare a trazar una linea aquí en la parte de abajo si de algo me he dado cuenta estas veces que he utilizado esta crema chicas es que si tengo que tener una mano bastante ligera porque es un producto que si agarras muchísimo es super super pigmentado entonces ahí esta mi primer patrón marcado de mi ceja ok chicas enseguida tomando un poquito más de cremita voy a comenzar a trazar la linea de arriba pero disculpen mi espinilla pueden creer que me salió una espinilla en la ceja aquí en carajos le sale una espinilla en la ceja a mi pero como les comentaba voy a comenzar a trazar una linea en la parte de arriba pero voy a comenzar como desde aquí hacia acá dejando esta parte limpia y ahora para mi solamente queda rellenar nuevamente de esta parte hacia acá dejando el inicio de mi ceja limpia o sin poner crema en esa parte voy a levantar un poquito mi cabeza hacia arriba para poder ver toda esta parte de aquí abajo de mi ceja y ver donde es que tengo algunos parchecitos donde todavía no tenga producto para que no se vea parchuda o con huequitos limpios mi ceja y ahora si chicas nos vamos a ir por lo que es la parte de arriba del botecito esta se abre así se me está cayendo el protector que trae y esta es la parte donde trae la sombrita entonces esta sombrita la voy a poner o la voy a aplicar en lo que es el inicio de mi ceja voy a estar utilizando mi misma brochita y listo ahora solamente voy a limpiar toda esta parte para dejarla mucho más definida y marcada y para limpiar voy a estar utilizando este corrector de la marca It Cosmetics y esta brochita plana de la marca Wet n White si no me equivoco y bien chicas ahí yo ya más o menos limpie lo que es mi ceja con el corrector ahora hay chicas que la verdad les gusta mucho en cuanto ponen la crema en su ceja sellarla con la sombrita a mi la verdad no me gusta hacer esto me gusta poner la crema limpiar mi ceja con el corrector y enseguida ahora si sellar toda la parte de la ceja donde aplique crema con la sombra y porque hago eso porque en la hora en que limpio con el corrector suelo llevarme uno que otro pelito de mi misma ceja y lo mancho con el corrector entonces por eso es que a mi me gusta hacer este paso hasta después ahora si tomo un poquito más de la sombrita que trae el producto para sellar y comienzo a aplicarlo y si algún pelito de la ceja lo manché con el corrector pues con este paso lo voy a limpiar y listo chicas así es como yo hago mis cejas utilizando esta crepita de Adara y ahora si vamos a mis comentarios respecto a este producto el producto en lo personal me gustó se trabaja bien está bastante bien pigmentado como les comenté en el clip tienes que tener la mano bastante ligerita con este producto porque si es muy pigmentado y si agarras así como un montón te vas a dejar un manchón en tu ceja también cabe aclarar que se difumina bastante bien pero aquí entra un paréntesis bastante grande es un producto que se seca súper rápido chicas entonces por lo mismo tienes que trabajar rápido como les comento si te queda un manchón y quieres difuminar si se puede difuminar pero lo tienes que hacer rápido porque una vez que se seca el producto la verdad cuesta bastantito moverlo de donde lo pusiste entonces ahí es un punto bueno y malo bueno porque pues está padre ¿no? que una vez que se seca ya no lo mueves pero si eres primeriza tratando este tipo de geles para tus cejas si te va a costar un poquito de trabajo tal vez el acostumbrarte a tener que difuminar rápido el empaque la verdad chicas me gusta me parece algo compacto algo fácil de llevar algo que no te quita demasiado espacio y al traer los dos productos en un solo botecito eso también se me hace algo bastante práctico porque ustedes me han visto utilizar infinidad de veces esta sombrita de la marca ELF que como pueden ver ya le he bajado bastantito y la verdad es un buen producto bastante económico pero este producto yo si lo tengo que sellar porque como mi piel es grasa y aquí donde yo vivo hace muchísimo calor y es calor húmedo comienza a verse la ceja como brillosa oh eso es otro punto de esto te deja la ceja bastante mate y yo creo que eso también es al hecho de que se seca bastante rápido el producto esta de ELF como les comento yo si la tengo que sellar y últimamente la he estado sellando con esta sombrita individual de la marca Bisú entonces si yo tengo que salir y me tengo que arreglar en otro lado que no sea mi casa o tengo que retocar o por X razón que ustedes quieran yo tengo que cargar estos dos productos en mi bolsa y si tal vez son pequeñitos pero definitivamente si me agarran un poquito más de espacio es más incómodo a cargar yo simplemente este botecito y en un solo producto tengo las dos cosas que necesito para mis cejas ok chicas y vamos a hacer ahorita una pequeña prueba para ver que tanto resiste el tallón una vez que está seco el producto y también lo vamos a tallar con agua para ver si es contra agua o simplemente es resistente al agua voy a tomar un poquito de producto con mi misma brochita y ahí está ahora vamos a esperar unos segundos para que se seque y ahorita regreso ok chicas esto ya está seco le voy a tallar y como pueden ver una vez que el producto está seco no se mueve tan fácil y es súper súper poquito por no decir casi nada lo que se queda en mi dedo ahora voy a tomar un poquito de agua que tengo aquí y voy a ponerlo en la marquita y simplemente aquí abajo tengo una toallita para no hacer mi reguero voy a tallar voy a tallar pues la verdad resiste súper bien el agua no creo que sea completamente contra agua porque si se desvaneció un poquito la marca pero definitivamente resiste súper súper bien y tampoco es como que en nuestro día a día o en algo normal nos vamos a estar tallando la ceja así verdad a menos de que se vayan a desmaquillar pero pues ese es otro tema y pues ahí lo tienen chicas otro punto considerar es resistente al agua más no creo que sea contra agua pero bueno chicas ya en conclusión y saber no lo recomiendas no lo recomiendas en lo personal chicas si se los recomiendo creo que es un producto que es bueno es económico ok chicas y pues bueno eso es todo en cuanto a este video espero que les haya gustado mucho espero que les sirva esta reseña en cuanto a esta cremita de Adara y si ya la tenían entre ojo y ojo para ir a comprarla yo se los recomiendo chicas créanme que no se van a arrepentir además de que tienen las 3B buena, bonita y barata lo más importante y pues ahora si chicas recuerden seguirme en mis redes sociales aparece como chabelasmakeup o beauty by chabela en instagram también recuerden dejar sus deditos arriba en este video recuerden que eso me ayuda bastante y me motiva un buen para seguir haciendo videos para ustedes y pues bueno sin nada más que agregar nos vemos en un próximo video bye